qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de la equidad de coleccionables de lego madrid avengers en este vídeo acabamos lo que sería pues los 15 niveles de la historia extras y demás no lo demás ya está en manhattan y eso y pues bueno la edad no creo subirlo la yo creo que sólo voy a subir los personajes que son necesarios para los logros y hasta ahí no otro feo dependiendo de la consola que tengas ahora nos toca jugar perdido en el que hacer una madre así es para verlo pronunciado bien sino una disculpa amigos este no no entiendo muy bien cómo se pronuncia este ya debemos tener todo lo necesario para este nivel el mini kit que no es bueno más bien el ladrillo rojo que nos va a dar a continuación va a ser para encontrar los mini kits lo cual ya nos sirve de nada más que para tu logro o trofeo no entonces pues bueno vamos a irnos lo más rápido posible este aquí como pueden ver vamos a abrir con cualquier persona que pueda destruir el dorado y después nos vamos a transformar en cualquier personaje que pueda este pasar las rendijas como ya saben vision aunque aquí no nos lo dieron no es necesario entonces podemos usar a este hay que defender al buen señor stanley ahora estuvo desde el principio está cagado no que de que sea ahora sí que sea el primero que vayamos a tomar de todo esto posiblemente la guía de rescatar los stanley si la si la suba ya no todavía no sé pero pueden checar si el vídeo ya es viejo este en la lista de reducción aquí el chiste es de que en esa lista tienes que encontrar todo todo lo necesario para que platines tu juego o le saquen los mil ya sea que estés cuando el play 3 play 4 o 360 guan entonces pues bueno chécalo no que pues aquí ya lo liberamos ya estamos a un personaje de control mental que casualmente también es nuestro amigo el mago nada más que a mí no sé por qué el mago se quiso regresar y vamos aquí luego luego ahora que ya se quita esa estatua nos podemos subir nosotros también de este lado y hecho esto vamos a cambiar a cualquier persona que pueda destruir el metal como iron man la es que me da un poquito de asquillo pensar y en dónde ha estado ese miniquit antes pero ok hemos hecho esto vamos a pasar la parte en donde tenemos que destruir la puerta ustedes ya deben ser cómo destruir la puerta se me hace muy tonto que se los tengan que mostrar para esta la la ultra que este no es necesario estas guía de coleccionables no guía de cómo pasar el juego pasar el nivel el juego como quieran decirle entonces nos vamos a saltar muchas cosas que no son necesarias este estamos aquí en la primera puerta como se dieron cuenta y a ver si ya me deja destruirlo y aquí también tenemos que destruir de este lado ya me deja armar si, ya me deja armar entonces ahí está la ventaja de quicksilver es que es como siempre se los he dicho en estos vídeos como si tuviéramos la habilidad de armar rápido aunque no la tengamos que aquí no es necesario encargar solo armamos nuestro minikit y listo ahora vamos a pasar cualquier personaje que pueda volar el que quieran amigos ahora sí que ya saben que gustos se rompen géneros aquí yo puedo hacerlo de forma lo más rápido posible pues nos vamos con el buen Thor además es su capítulo su nivel ya está aquí arriba y ahora vamos a saltarnos por la debe ser de los personajes romper la puerta de aquí enfrente porque insisto no necesitan ver eso llegamos aquí y necesitaremos algún personaje como el buen yo creo que Iron Man que él puede investigar no dije Iron Man Iron Man con un cara abajo ahí está y vamos a necesitar investigar justamente a bueno si me dejan claro está a ver a ver listo no saltamos el minijuego porque ustedes ya saben cómo funciona no tiene chiste que yo les estoy mostrando vamos a tener que vencer una nave entonces primero armamos aquí seguido de que usaremos al capi bueno primero vamos a ver a la nave que tenemos que vencer y ahora si escojamos al capi si es que lo tenemos debería de darnoslo pero no al parecer no nos lo dio aquí nada como apretar Y o triángulo para mis amigos de Playstation para elegirlo y aquí nos ponemos ¿no? entonces hay que tirar aquí enfrente pues se pueden quedar quietos y dejar que la nave pase si son medio maletas y vamos por nuestros minikit ahora ya podemos pasar de este nivel entonces pues ya vemos a todos los enemigos se abre la puerta y ahora vamos a este capi otra vez para apagar las llamas vamos capi y agarramos nuestra primer ficha de personaje ahora necesitamos a cualquier personaje que pueda investigar ya saben Black Widow, Nick Fury bueno Nick Fury no me acuerdo muy bien pero Black Widow, cualquier versión de Iron Man, Robot, Sultron no pueden investigar sin ningún problema también asaltamos el minijuego porque aquí no es necesario y a ver si me dejan ahí está, ya se puede armar, te voy a hacer un minijuego y con eso acabamos esta sección podemos pasar a la que sigue aquí bueno tendremos que armar también esta estatua les recomiendo que no la activen por el momento primero vamos a agarrar este dos minikits se me falla la memoria y uno de los personajes ocultos y de hecho estamos empezando con el personaje oculto hecho esto vamos a resolver otro de estos por eso es que los evito porque son muchos y para que hacerlo tan largo si ya saben de que lado más caliguana a ustedes lo que les interesa es saber como agarrar el coleccionable no como resolver las espijas tan sencillas aquí agarramos a esta reptil que puede cavar para que nos den minikits el siguiente va a estar acá atrás entonces le daremos a ultron a ver a ver a ver a ver no ultron 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 no, es que se parece un poco a ultron, ah creo que acá esta de este lado espera, espera, aquí esta si, aquí esta seguidores amigos, ahora si vamos a activar la estatua porque necesitamos mover a esa criatura de ahí para el último minikits de esta zona que esta es una Hay que aguantar como los grandes. Así vamos a volar a esta zona. Y con cualquier personaje que ocupara lanzar rayos. Y hay que tener una buena distancia porque si no luego está medio complicado. Entonces. Por ejemplo aquí si se dan cuenta no me deja entonces. Ah bueno aquí está también a ver. Vamos a volver a intentarlo contigo. Se me pone medio loco. Vamos a alejarnos como les decía. Y ahí está. Se pone medio loco. Y que pero lo logramos. Ahora pasamos al siguiente parte de este nivel. Y vamos a hablar primero con el coleccionista para el último ladrillo rojo. Y después pues ya activarlos ya sin sacar nuestro logro trofeo de los ladrillos rojos. Este que insiste este es el ladrillo más y que menos te va a servir si seguiste esta guía. Si ahí es así de wey no me jodas para que él necesito esto. Pero bueno. Este vamos a hacer un personaje que puede utilizar magia. Ahí te puedes quedar con ese personaje ¿no? Yo aquí nada más por mamón. Porque tener dos Iron Man's al mismo tiempo. Se lo damos. Y listo. Todos están listos. Los ladrillos rojos de estos niveles ya están rescatados. Ahora vamos por los últimos dos mini kits. El primero. Si no me falla la memoria. El primero debe estar acá. Entonces dejaremos a cualquier personaje que puede usar gancho. Como ya saben que Bucky. En este caso Hawkeye. Y listo. Ahora sí. Vamos por el último mini kit. Que además nos va a seguir sirviendo Hawkeye. Entonces matamos dos pájaros de un tiro. Después estaremos un personaje con magia. Y podemos ver un bellísimo cameo de Lego. Del guante del infinito. Papu. Que bonito está. Vamos. Dame mi último mini kit. Para también sacar mi logro de las historietas. Listos. Ahora vamos a sacar la última ficha de personaje. Obviamente de los niveles. Porque me faltan muchas fichas de personajes. De hecho. Vamos a tener que seguir con. Como es la historia. Armar esta manguera. No solo para que se deje de quemar el avión. Sino porque también va a salir otra cosa. Y ahí bastante útil. Ya verán. Vamos a activarla con cualquier personaje. Inteligente. Aquí pues con Iron Man basta y sobra. Y a esas flores gigantes que están saliendo. Que son tres. Hay que dispararles. Pueden ser al mismo tiempo. Puede ser en el loro en que ustedes quieran. Vale un camino. Y una vez hecho eso. Ahí está nuestra última pieza de mini kit. Muy bien amigos. Una vez hecho esto. Como siempre recuerden. Sálganse con guardar. Porque si le ponen salir del nivel nada más. Así si no se va a salvar lo que hicieron. Y este. Pues bueno. Ahora si acabamos. Los 150 mini kits. Los 15 ladrillos rojos. Los 15 están list. Y pues bueno. Este. Ya estaré subiendo. Yo creo que en un rato o el día de mañana. La guía de cómo sacar los logros de los mini kits. Que es medio fácil. Pero para los que tengan dudas. Profeo también. Y este. Cómo leer las historietas. ¿No? Para también sacar ese logro de los mini kits. Dudas. Comentarios. Como siempre me lo pueden dejar aquí. Si el video ya es viejo. No olviden checar la lista de reproducción. Si tengo oportunidad. En este video. Les pongo el video de. De los cómics. Porque posiblemente. Muchos de ustedes tengan esa duda. Entonces. Un link. Pero. Yo creo que sería mejor que checaran el otro link. El de toda la lista de reproducción. Y pues bueno amigos. Mil gracias por haberme acompañado en esta guía. Espero haberlos ayudado. Me divirtí mucho. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye bye. Chau. 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 Chau.